...en Juvenal Casa, el Rey de la Jarana, a este hermoso pueblo con gata, a su alcalde. Muchísimas gracias. ¡Salud con ustedes! ¡Salud para el ingeniero Armando Quispe, el área exalcalde de este hermoso pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está pasando en cadena! De seguro, todo está chévere, todo está ok. Vamos a saludar los últimos saludos que tenemos para Clorita Edwin, Rosa. Rosa Mendoza, dice, y con mucho marido para ustedes. ¡La gente de Ayacucho! ¡Salud para la gente de Huacayo, Cerro de Pasco, Juan de Colmarva, la gente de Turco! ¡Aquí está! ¡Para que gocen ciudades! ¡Con mucho marido para ustedes! Vamos a seguir rosando, vamos a seguir pagando, vamos a seguir pagando, vamos a seguir pagando, vamos a seguir pagando, vamos a seguir pagando. ¡Cuidando cosas que dicen! ¡Cuántas mujeres soltanas tenemos hasta aquí! ¡Cuántas mujeres soltanas tenemos hasta la noche! ¿Y cuántos solteros tenemos esta noche? ¿Y dónde están los solteros? ¿Conéctados solteros? ¿Conéctados solteros? ¿Conéctados solteros? ¿Porque ellos? ¡Ay, no hay solteros! ¡Ay, no hay! ¡Solteros! ¡Ahí están los solteros! ¡Solteros dicen! ¡Soy solteros y hago lo que quiero! ¡Escuchas! ¡Soy solteros y hago lo que quiero! ¡Soy solteros y hago lo que quiero! Últimamente se dice, hago lo que quiero. ¡Ay, ya, ya! ¡Así he sido! ¡Nosotros, señor Alcánez, nos lloramos mucho! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La nueva nota! ¡El maestro! ¡Como está en casa! ¡El rey de la orana! ¡Con los sensuales! ¡Del Perú! Y esta canción, con mucho cariño por ustedes, dice así. ¡Por eso! ¡Sí! ¡Con los sensuales! ¡Nosotros, señor Alcánez, nos lloramos mucho! ¡Ay, ya! ¡Muy bien! ¡Ay, ya! ¡Aquí está! ¡Y esta canción, con los sensuales! Por eso es la misma mi amor Escucha Dime tus lindas Dime al lindas ¡Canzo! 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 Deja tu beso que te dores de tu amor Para esperar tu recuerdo Deja tu beso que te dores de tu amor Para tomar el dolor que tú me dejas ¡Canzo! ¡Canzo! ¿We see my heartbeat? Dime tus lindas ¡Ganzo! Fíjate mis lindas ạ Tenga tu peste, hasta antes H Hacarles tu peste Tenga tu peste, dime tu esta luna Y tú que te llora de puta, dime tu Vamos a vivir Dime tu peste, dime tu esta luna y para marchar el dolor hay que por dentro y la semana sin ti tu piel se suelta oye como que no hay que hay que por dentro como que no hay que por dentro para tirarte para tirarte porque mucho suelte con mi calor déjate amarte para que no hay que por dentro para tirarte para acompañarte porque mucho suelte con mi calor déjate amarte con la vida y nunca nunca te voy a chitar ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Fue divina Fue divina Fue tu nachosina ¿Qué pasa? Pónganse a la mamita A la cunco 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 Fue la llena Jueva, 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 jueva Que suba el asalario Que suba el asalario Sube, sube